Se inunda mi voz, chicos se quedan sin la lucha ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Es esta la página deportiva semanal que hacemos en la pantalla de nuestro canal La televisión local, como siempre, como cada semana Con toda la información deportiva, lo que nos interesa verdaderamente Toda la actividad local en materia deportiva como es habitual Con la producción íntegramente de nuestro canal y de nuestros chicos De Cristian, Darío, que están siempre al pie del cañón Buscando la información, sirviendo, por supuesto, de comunicadores como tiene que ser Y nosotros aquí, en esta sección semanal que inauguramos desde hace un montón de tiempo Estamos con todas las ganas para difundir toda la información que recabamos cada fin de semana Liga Totorense de Fútbol, Unión Fútbol Club quedó libre Totora Junio es puntero del campeonato, igualó en Saltorán del pasado fin de semana Aprovechó también que su escolta esportivo Rivadavia empató O sea que sigue siendo líder del campeonato cuando restan tres fechas Para el final del torneo Apertura Un campeonato realmente muy apasionante, el del campeonato de Liga Totorense Que lo tiene al conjunto rojo y negro como puntero Con 19 unidades, un punto más que esportivo Rivadavia Un fin de semana que se vendrá con la fecha completa La número 11 del campeonato oficial de Liga Totorense Viajamos hasta PCM, hasta Puerto San Martín Vimos la victoria por penales de Unión Fútbol Club por la Copa Santa Fe El domingo una muy linda cancha, una buena oportunidad para el Celeste de demostrar dónde está parado Y en este caso hizo un muy buen partido otra vez Defendiéndose muy bien, bien parado en todas sus líneas Por eso controló prácticamente el asedio de PCM que necesitaba una victoria Teniendo en cuenta el gran triunfo Celeste en condición de local por dos tantos contra uno Lo aguantó hasta los 10 del complemento con un gol de Federico Arach de cabeza 1 a 0 y con eso fueron a la definición por penales Unión aguantó bien, tuvo alguna posibilidad El conjunto Celeste principalmente en el primer tiempo Un desperdicio de acción por parte de Scataglini Un mano a mano que tuvo, no le entró bien Fue lo más claro de Unión en todo el partido Después de un remate también de Elias Monzón que estrelló en el travesaño Pero PCM tuvo muchísimo tiempo la pelota en su poder El dominio territorial Pero no tuvo nada que ver con las situaciones de riesgo Porque tuvo el dominio, sí Pero no creó demasiadas situaciones claras de gol Para tratar de vulnerar la férrea defensa de Unión Que fue y aguantó Perdió 1 a 0 pero ganó en la definición Desde el punto penal el Celeste ganó 4 a 2 Y clasificó a los octavos de final de esta Copa Santa Fe Estuvimos allí por supuesto el fin de semana Hubo fútbol infantil con lamentables incidentes que se registraron en Díaz En la cancha de Esportivo Díaz porque se disputaban los partidos De todas las categorías, una nueva fecha de divisiones inferiores Lamentablemente tenemos que hablar de esto Lamentablemente buscamos el dato como corresponde Esta semana trabajó muchísimo el Tribunal de Penas Hubo inclusive una reunión extraordinaria Con los delegados del fútbol infantil el pasado lunes Teniendo en cuenta la fecha del fin de semana que pasó Que fue realmente bochornosa Principalmente lo acontecido en Díaz Con el partido Esportivo Díaz Totora Juniors Después de finalizado el cotejo de séptima división Que empataron 4 a 4 El árbitro se dirigía hacia los vestuarios Y fue increpado, interceptado Por 3 hinchas del conjunto local Lo agredieron no solo verbalmente sino también físicamente Tuvo que intervenir la policía Fue, hizo la denuncia como corresponde De modo que suspendió la jornada Los partidos de sexta y quinta división Que deberán jugarse este próximo sábado En la cancha de Esportivo Díaz Serán los únicos cotejos que habrá este fin de semana En el fútbol infantil porque se va a parar la fecha Precisamente para que se actualicen los partidos De quinta y sexta división Un hecho realmente lamentable, bochornoso Que hay que erradicar Evidentemente, tema y violencia Obviamente estamos nosotros en contra Tenemos que manifestar absolutamente todo lo que vemos Lo que observamos Lo que podemos contar y transmitir Es lo que nos dicen los chicos y la gente Que fue a Díaz y estuvo en ese partido Agresión física para con el árbitro del cotejo Cuando finalizó el partido de séptima Después el árbitro fue a hacer la denuncia Suspendió los partidos que restaban Entonces hubo una reunión extraordinaria Esta semana en la Liga Totorense Precisamente con ello Para, bueno, erradicar todo este tipo de cosas Esportivo Díaz, el club local Emitió un comunicado Dando, bueno, obviamente Haciéndose cargo de estos incidentes Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos Poniéndose a tono y a disposición También con la gente de Juniors Teniendo en cuenta esta actividad Bueno, más allá de ese informe De Esportivo Díaz hay que actuar Evidentemente el Tribunal de Pena tiene que actuar Se le dio lugar a descargo a la gente de Esportivo Díaz Esta semana para que efectúe también su descargo Como corresponde La cuestión es que solamente habrá dos partidos El próximo sábado de Fútbol Infantil En Díaz, Quinta y Sexta División Los gastos obviamente correrán Por parte de Esportivo Díaz El informe efectuado es este El señor Nicolás Herrera El árbitro del partido Eso es lo que dice el informe El 18 de mayo en Séptima División Habiéndose recibido acta de procedimiento De la Comisaría de Díaz Habiendo evaluado el informe arbitral Se le otorga al Club Esportivo Díaz Hasta hoy jueves 23 de mayo A las 19 horas para formular su descargo Por escrito sobre los hechos acaecidos Por lo antes expuesto El Tribunal resuelve reprogramar Los partidos de Sexta y Quinta División Quedando a cargo de la organización El Club Esportivo Díaz Además, dicho club deberá afrontar Los gastos de traslado de Totoro Juniors Artículos 32 y 33 De reglamento del Consejo Federal El Tribunal continúa con el expediente en estudio Así que seguramente saldrán las resoluciones La semana entrante Con toda la información que vaya a recabar El Tribunal de Penas durante esta semana Bueno, hablaremos de lo que tiene que ver Con los resultados generales De toda la fecha también Hubo Fútbol Señor Hubo mucha actividad Tuvo Jockey Femenino sobre Césped también Con la presencia de Juniors y de Unión El fin de semana que jugaron en calidad de visitantes Tenemos la chance de informar también sobre dos ciclistas Adictatoras que fueron a competir a correr A una competencia de mountain bike El fin de semana entre las localidades de San Francisco Y Miramar de Ancenusa Provincia de Córdoba 220 kilómetros corrieron Me refiero a Maximiliano Villafañe y Adrián Pesci Participaron cada uno en sus respectivas categorías Fue una experiencia bárbara la que tuvieron la chance de recorrer los chicos el fin de semana Sábado y domingo en dos etapas 220 kilómetros en total Sobre ciclismo en zonas rurales de Córdoba La verdad una experiencia inolvidable para dos chicos de nuestra ciudad También el certamen argentino de motos Que tendrá una fecha muy pronto Casualmente se suspendió Lo del CAM el fin de semana se iba a disputar en Suardi Y también una competencia del COS Del centro oeste santafesino Que tuvo lugar el fin de semana En el nuevo circuito de Cañada-Rosquín Con un triunfo del totorense Ramiro Cano De tan solo 15 años ganó su primera carrera En lo que va de la temporada Bueno de todo esto vamos a hablar en este segmento En esta página deportiva semanal Que hacemos semana tras semana Aquí en la pantalla de nuestro canal Pero ahora hacemos la primera pausa Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Totoras Juniors Ahorro a préstamo Ayudas económicas Turismo Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Totoras Juniors San Martín y Las Heras Teléfono 460-567 Juan Ramón Chiles El concejal de la ciudad Apoyando a todos los deportistas Y siempre junto a las instituciones Centro Empleado de Comercio Siempre bregando por sus asociados Saavedra 997 Teléfonos 461-439-156-37-653 Centro de Empleado de Comercio de Totoras Siempre pensando en sus asociados Mauri Sport Donde vive el deporte y brilla la moda Enclavado en el corazón de la ciudad En Avenida San Martín 1169 Teléfono 460-137 Todos los deportes en un solo lugar Mauri Sport Donde vive el deporte y brilla la moda Agricultores Federados Argentinos SCL 85 años de transparencia Solidez y solidaridad Junto a los productores asociados A la hora de vivir la vida Cada cual sabe cómo hacerlo Eso sí, a la hora de vestirse Sabés, vestite la alternativa Porque otra, ya lo sabés Otra no hay Alternativa, Totoras Hacé como los campeones A tu automóvil particular Poleren neumáticos de Gustavo Cano Dale, hace mi caso Deja tu vehículo en manos de profesionales La más completa línea Neumáticos nacionales e importados Junto a las más modernas maquinarias Y el mejor asesoramiento Gustavo Cano Neumáticos Acceso Belgrano 1098 Es el elegido por los campeones Crecer con fortaleza Carnicería Mariatti Nuestro compromiso Es la calidad Y la buena atención Precios especiales A peñas, clubes y cooperadoras Hacé tu pedido Al 461 048 Carnicería Mariatti El gigante de la avenida San Martín El gigante de la avenida San Martín El gigante de la avenida San Martín Seguimos en la página deportiva semanal Por la pantalla de nuestro canal Como hacemos todas las semanas Vamos a hablar de fútbol Lo que quedó La fecha Vamos a actualizar entonces Resultados Posiciones de reserva De primera división El campeonato que está realmente muy parejo Muy lindo Muy agradable Interesante para la gente también Que lo disfruta Que comparte Y que también ve Las posiciones de cada uno de los equipos Teniendo en cuenta que hay un ganador Cuando termine esta rueda Cuando terminen las 13 fechas Un ganador que va a acceder A las semifinales de la temporada anual Y después están los play-offs Del segundo al quinto Clasificado Deberán enfrentarse Para determinar cuál es El otro clasificado Así que está muy lindo el campeonato Porque hay muchos equipos Que seguirán teniendo Muchas posibilidades Hasta el final Resultados generales De la fecha número 10 Del torneo De Liga Totorense Cuando vemos imágenes Gracias a Teresat Con Luciano Aymar Y a los relatos De Pizzi y Raceto De lo que fue el domingo El empate de Juniors Con Provincial De Salto Grande Con arbitraje De Marco Ciardelli En primera división Además Atlético San Genaro Superó 2 a 0 A Club Maciel Con goles de William Maidana Y Gonzalo Sánchez Arbitraje de Marcelo Díaz Belgrano de Cerodino Empató con defensores 2 a 2 Con goles de Matías Escalada Y Juan Berardi Para los del León Para los verdes Marcó en dos ocasiones Juan Obregón Arbitraje de Gabriel Albornoz Juventud Unida de Barrancas Y Esportivo Díaz 1 a 1 Matías Tamoble Marcó el gol del Carju Iván Chinelato Marcó para los de Díaz Arbitraje de Rubén González Independiente de Centeno De Gran Campaña Goleó 4 a 0 A Unión de Clarke Con goles de Nicolás Cabrera Edgardo Díaz Leandro Bazán Y Juan Mancilla Arbitraje de Luciano Contreras Y Esportivo Belgrano Olivero Se empató con Esportivo Rubedavia 2 a 2 Con los goles de Manuel Giacone Y Sebastián Balfre Dos de Maximiliano Medina Marcaron para el conjunto De Esportivo Rubedavia Arbitraje de Eduardo Rodríguez En primera división Totora Juniors Sigue siendo el puntero 19 unidades Para el elenco de Hugo Tabela Lo sigue Esportivo Rubedavia con 18 Belgrano de Ceroino 16 Ahí están las posiciones Provincial de Salto Grande Independiente de Centeno Y Juventud Unida de Barrancas 15 Fíjense ustedes que paridad Unión de Clarke Tiene 12 puntos Al igual que Club Maciel Y Esportivo Belgrano de Oliveros Todos con 12 Unión Fútbol Club Tiene 9 Esportivo Díaz 7 Y cierran con 6 Defensores Y Atlético San Genaro Reitero Juniors 19 Esportivo 18 Belgrano 16 Provincial Independiente Dicarjo 15 Maciel Clarke Y Esportivo Belgrano Oliveros 12 Unión 9 Día 7 Defensores Y Atlético Cierran con 6 Unidades Hay 2 goleadores En primera división Juan Castro De Club Maciel Y Edgardo Díaz Independiente de Centeno 8 goles Lo siguen con 6 Vladimir Serenelli de Juniors Ryan Gauto De Unión de Clarke Y Emanuel Giacone De Esportivo Belgrano De Oliveros Vamos a la reserva Atlético San Genaro Golió 5 a 0 A Club Maciel Belgrano cayó Entre Defensores 3 a 2 Juventud Unida 4 Esportivo Díaz 1 Clarke De Visitante Le ganó 1 a 0 A Independiente De Centeno También Esportivo Belgrano Y Esportivo Orbedavia Empataron sin goles Y Totoro Juniors De Visitante Le ganó 1 a 0 A Provincial Quedó libre Unión En Reserva Atlético Único Líder Con 20 Juventud Unida 19 Esportivo Orbedavia 18 Independiente De Centeno 16 Totoro Juniors Y Defensores 15 Club Maciel 14 Esportivo Belgrano 10 Esportivo Díaz Provincial Y Belgrano 8 unidades Y cierran con 7 Unión Fútbol Club Y Unión de Clarke En Reserva Entonces Actualizadas Las posiciones También El próximo domingo Fecha número 11 En la Villa Deportiva Juniors Ante Esportivo Belgrano Oliveros El Escolte Esportivo Orbedavia Jugará con Independiente De Centeno Otro gran partido Unión de Clarke Con Juventud Unida de Barrancas Esportivo Díaz Con Belgrano Y Defensores Con Atlético Además de Club Maciel Con Unión Libre Provincial Son los 6 partidos Que habrá El domingo Por la fecha 11 Del Campeonato Apertura De Liga Totorense Primera y Cuarta División Vamos a la Copa Santa Fe Buena victoria Por penales Del conjunto Celeste Después de la conseguida 7 días antes Sobre PCM Por 2 tantos Contra 1 Con aquellos goles Marcados En aquel momento En aquella victoria De Unión 7 días antes Del partido Del domingo Por Pablo Scatalini Que jugó un gran partido También el pasado Domingo En la revancha Federico Arach Hizo el único gol De PCM El 1 a 0 Posibilitó La definición Desde el punto penal Triunfo De Unión Fútbol Club Por 4 a 2 Aquí vemos El único tanto Del partido Centro de Lucas Moya Ahí está No puede llegar A la marca Lucas Domingo Ahí cabecea Federico Arach Casaca número 2 Para poner la apertura El único tanto Que a la postre Definiría entonces La definición Por penales Además de la victoria Por penales del Celeste Argentino de San Carlos Y central de San Carlos Empataron 1 a 1 Esportivo Ex-alumnos De San Antonio Obligado Le ganó 4 a 1 A Belgrano Gobernador Crespo Tiro Federal De Rosario Cayó Ante Porvenir Talleres De Villa Constitución Por 5 a 0 Porvenir Talleres Próximo Rival de Unión Central Córdoba Rosario Le ganó 1 a 0 A Timbuense Esportivo Bombal Golió 5 a 1 A Argentino de Rosario El clásico De Venado Tuerto Fue para Jorge Ñuberi Que le ganó 2 a 1 A Esportivo Rivadavia De esa ciudad Fueron los otros Marcadores Además Benur de Rafael Anoche Goleó 4 a 0 A Libertad de Sunchales Y empataron 9 de Julio De Rafaela Y Atlético San Jorge 1 a 1 Resta conocer El rival De Newells En octavo de final De esta Copa Santa Fe Le va a interesar Por supuesto A Unión Fútbol Club De nuestra ciudad ¿Por qué? Porque si Unión Pasa de ronda El próximo 2 de junio Cuando enfrente A Porvenir Talleres Va a tener que jugar O con Newells O con Esportivo De las parejas O con Cremería De Cacaraniá Tanto Esportivo De las parejas Como Cremería Deberán jugar El 4 de septiembre Recién el partido Según La página De la Federación Santa Fe De Fútbol Esportivo A Luka Domingo Convertir también Moya también Que hizo un muy lindo gol Aquí va a convertir Ezequiel Scrant También el tercero De El Celeste Repasamos Este momento tan lindo Para los hinchas celestes Principalmente Los que fueron Los que viajaron Y vivieron el partido Con dientes apretados Gol de Caruso Secaira Y aquí La definición Tenía que convertir Para ir a un quinto penal Pegó la pelota En el palo Un remate Del chico Ayala Del conjunto local Y esa Posibilidad Para que Unión Avance A los octavos De final de esta Copa Santa Fe Vamos con el Fútbol Senior Porque hubo actividad Del Fútbol Senior Con un triunfo De gladiadores Totorenses Una caída de Leones Esto fue En la cancha De Provincial De Saldo Grande El pasado sábado Asociación Cañanense De Árbitros Disputó la fecha Número 9 Del certamen Apertura Del Fútbol Senior Con estos resultados El triunfo Del puntero Campo Cassini Por dos tantos Contraseros Sobre los invasores De Lucio Boy López Gladiadores Totorenses Superaron por dos tantos Contraseros A Argentino De las parejas Con goles de Víctor Cuello Y Pablo Rainú Y el otro marcador De la jornada Fue la caída Por 5 a 1 De Leones Frente a Italiano Fútbol Club De San Genaro El tanto de Leones Lo marcó El goleador Rosense Pablo César Quedando libres Calamá Estotorenses Y esportivo De las parejas Campo Cassini Sigue siendo el líder Tiene 24 unidades El equipo de Cassini 21 puntos para italiano Esportivo De las parejas 19 Argentino De las parejas Y gladiadores Estotorenses Tienen 10 puntos Leones 9 Invasores De Lucio López 5 Cierra con 2 puntos Calamares De nuestra ciudad Y este próximo sábado Habrá actividad En cancha de italiano Donde se van a enfrentar Por ejemplo Estos partidos Calamares Ante Campo Cassini Que era en último turno Invasores De Lucio López Ante italiano Y los gladiadores Ante esportivo De las parejas Libres Los Leones Y Argentino La fecha número 10 Que va a ir Este próximo sábado 25 de mayo Vamos con más Fútbol Seniors Se esperaba una victoria La primera de la temporada Marte y Figuerozino Tienen 14 12 puntos Sosa Zuna Monaco Automotores 10 puntos Napoli y Atlas 9 El acuerdo Icarle 7 Y cierra con 5 puntos Médicos Rosario Y este sábado 25 por la fecha 11 El acuerdo Va a jugar con Esparta En una nueva jornada Vamos al fútbol infantil La novena fecha Divisiones menores Se jugó el sábado 18 de mayo En octava división Vamos a empezar a Repasar resultados Ganó Unión 3 a 0 Defensores en octava Belgrano cayó ante Esportivo 3 a 1 Maciel cayó ante Oliveros 2 a 0 Atlético 2 Barrancas 1 Y ganó Junior 2 a 0 A Esportivo Díaz En octava división Libre Provincial Totoro Junior Puntero con 24 puntos Clasificado Esportivo Cayó ante Esportivo 4 a 1 Maciel Le ganó 1 a 0 A Esportivo Belgrano Oliveros Atlético y Barrancas Empataron sin goles Y Esportivo Díaz Y Juniors Empataron 4 a 4 Libre Provincial 22 puntos Para Club Maciel En séptima 16 unidades Para Juniors Juventud Unida Tiene 13 Defensores 12 Esportivo Belgrano Esportivo Díaz Y Unión Fútbol Club 11 Atlético y Esportivo Belgrano 10 Provincial 7 Belgrano Sierra Sin unidades En la sexta división Ganó Unión 3 a 0 Sobre Defensores Belgrano Cayó ante Esportivo Belvedavia 2 a 1 Club Maciel Cayó ante Oliveros 5 a 1 Atlético le ganó 2 a 0 Barrancas Y Díaz Y Juniors No jugaron Por agresión Al árbitro En el partido Final de séptima Quedó libre Provincial En sexta división Esportivo Belgrano 24 Atlético Y Unión 19 16 puntos Para Esportivo Juniors 14 Maciel 8 7 Defensores Barrancas 6 Díaz Y Belgrano 5 Provincial 3 puntos Y vamos a La quinta división Unión Y Defensores 1 a 1 Belgrano Cayó ante Esportivo 1 a 0 Maciel Empató con Oliveros 1 a 1 Atlético cayó Ante Barrancas 5 a 0 Y Esportivo Y Juniors No jugaron Por la suspensión De la tarde Quedó libre Provincial En quinta división Barrancas 18 unidades Provincial 16 Esportivo Belgrano 14 Maciel 12 Esportivo Díaz Y Juniors 11 unidades 10 puntos Para Unión Esportivo 9 Defensores 8 Belgrano 6 Cierra con 3 Atlético San Gerardo Reitero Se reprograman Los partidos Que no se han podido jugar Por las incidencias El próximo Fin de semana Por supuesto Este sábado 25 de mayo Se van a jugar Dos partidos De sexta Y de quinta división Entre Esportivo Díaz Y Juniors Serán los únicos Dos partidos Del fútbol Infantil Que habrá Este próximo Sábado Para completar La fecha Número 9 Del campeonato Esa es la foto Que retrata Una gran victoria La primera De la temporada De Ramiro Cano Estoy hablando De la cuarta fecha Del karting y motos Del centro oeste Santa Fecino Cos Fiscalizado por Amet El domingo 19 de mayo En el nuevo circuito De Cañada Rosquín Ganó Ramiro Cano Bueno Este es Lautaro Monje También Que participó Ramiro Cano Fue segundo En la serie Y primero En la final En 150 centímetros Cúbicos mayores Buena victoria Para Ramiro La primera En su historial Lautaro Monje Fue cuarto En la serie Y cuarto En la final De ciclomotores mayores Y cuarto En la serie Y abandono En la final En 110 centímetros Cúbicos Aficionados Porque Lautaro Monje Corre en dos categorías Uno salió cuarto Y en la otra Abandonó Por su parte El piloto local Esteban Larrea Participó Por primera vez El sábado 19 de mayo Por la segunda Fecha del campeonato Provincial cordobés En tierra En el circuito De Isla Verde Córdoba Logrando en lo menos Puesto en la serie Y el décimo lugar En la final De categoría 125 centímetros Libre Así que el fin de semana No solo corrieron Cano y Monje En Cañada Rojín Sino también lo hizo Esteban Larrea En Isla Verde Los bochófilos Tuvieron un primer puesto Totora Juniors Se quedó con el primer puesto En el selectivo De trío Segunda categoría Participación de todos Los clubes De la asociación Rosense El sábado 18 de mayo En las canchas De Totora Juniors Selectivo de segunda categoría Clasificatorio al Provincial De Rafaela La pareja integrada Por Juan Miguel Peñalba Y Miguel Torres Y de suplente José Luis Barco Obtuvo el primer puesto Venciendo en la final A la pareja de Unión Compuesta por Gabriel Bravo Y Eduardo Juárez Además Gustavo Camino Y Cristian Chaboni Y de suplente De Sicto Castillo También representaron A Totora Juniors En este selectivo De segunda categoría Así que El trío De Totora Juniors Peñalba Torres Y Barco Se clasificaron Para disputar El Provincial de Rafaela En segunda categoría En bochas Ahí está Ese es el trío ganador De el torneo selectivo Que tuvo lugar En Totora Juniors El pasado sábado La cuarta fecha De la asociación Rosense de bochas Será el 9 de junio En el Díaz Boching Club Información de ciclismo Dos Totorenses En los 220 kilómetros De San Francisco Miramar Una gran y convocante Competencia De Rural Bike Tuvo lugar Entre las localidades Cordobesas De San Francisco Y Miramar De Anzenusa Donde en una distancia De 220 kilómetros Divididos en dos etapas Por caminos rurales Los Totorenses Maximiliano Villafanie Y Adrian Pessi Estuvieron a la altura De las circunstancias Logrando los siguientes puestos Maxi Villafanie Fue vigésimo tercero Sobre 35 Corredores en la categoría Elite En 6 horas 58 14 Maxi es el de la izquierda De la pantalla 6 horas 58 14 Fue 23 Sobre 35 En categoría Elite Para Maxi Villafanie Mientras que Adrian Pessi Fue quinto Sobre 13 participantes En la categoría Más tarde Con un tiempo Con un tiempo de 8 horas 17 09 Entre ambas etapas Donde concurrieron En total 333 ciclistas De todo el país Así que Felicitaciones para Maxi Villafanie Y para Adrian Pessi Fueron a competir Fueron a divertirse Fueron a conocer Fueron por supuesto A tener la chance De participar De esta competencia Que tanto les gusta Y les apasiona El Rural Bike En Miramar Y San Francisco Fueron 220 kilómetros En circuitos rurales Vamos al Tenis La información Que tiene que ver También con la Información de tenis Porque el tenista Franco Carrara De la Unión Fútbol Club En la categoría Sub 10 Tiene 10 años Nada más Franco Carrara Fue a competir Fue a jugar A Villa Gobernador Galvez Y quedó eliminado En octavo de final Después de haber ganado Dos partidos En el torneo Que tuvo lugar allí En Villa Gobernador Galvez Correspondiente Al calendario Santa Fecino Así que Franco Carrara Quedó eliminado En octavos En Villa Gobernador Galvez En la categoría Sub 10 El fin de semana Más información deportiva Este es el segmento Que hacemos semana tras semana Por la pantalla De nuestro canal Vamos a hablar De hockey femenino Sobre Césped La asociación De hockey Del litoral Que tiene a cuatro Totorenses Y que nosotros Seguimos semana tras semana Brindando la información En cuanto a resultados Octava fecha Asociación de hockey Del litoral El sábado pasado 18 de mayo Los equipos Donde juegan Las Totorenses Lograron los siguientes resultados En la categoría Sub 16 Se enfrentaron casualmente Dos chicas de nuestra ciudad Renata Gentiletti Para su equipo Atlético de Rosario A Y Valentina Mercante En Olrecián A Ganó Atlético de Rosario A 4 a 2 Sobre Olrecián Y se enfrentaron Las Totorenses Renata Gentiletti Y Valentina Mercante En la categoría Sub 18 Marcó un gol Candela Blota Para el empate 4 a 4 De Universitario Sobre Fischerton En esta categoría Sub 18 También jugó Renata Gentiletti Para Atlético de Rosario A Que le ganó 3 a 0 A Olrecián Y atajó Abril Ibáñez En Atlético de Rosario B La categoría Sub 18 De este equipo Donde juega Abril Perdió 2 a 1 Ante Rowin Y en primera división Hizo dos goles Candela Blota Para Universitario Que le ganó 5 a 0 A Fischerton Todo esto fue El pasado sábado Con la octava fecha De la Asociación De Hockey Del Litoral Seguimos con esta Hermosa actividad Con el hockey Porque Los clubes De nuestra ciudad Jugaron como visitantes El pasado domingo Por la quinta fecha De la Liga Internacional De Hockey Femenino Sobre Césped El domingo 19 de mayo La categoría Sub 17 De Unión Perdió 2 a 1 Ante Campaña El gol De La Celeste Lo marcó Mora Agostinelli Y la primera división Totoro Juniors Perdió 2 a 1 Ante Atlético San Jerónimo El gol rojinegro Lo hizo Angelina Bazzi Y Unión Ganó 1 a 0 A Campaña Con tanto marcado Por Rocío Santos Jugaron tres categorías Puntuables El fin de semana Entonces Unión jugó En sub 17 Perdió 2 a 1 Con Campaña Y ganó en primera 1 a 0 Y Juniors Solamente lo hizo En primera división Como visitante De San Jerónimo Cayendo Por dos tantos Contra uno La quinta fecha De la Liga Internacional De Hockey Femenino Disputada El pasado domingo Vamos a compartir resultados Y se da un hecho Bastante significativo Algo muy lindo Propio de los clubes Que están haciendo Un trabajo Realmente muy bueno Porque hay un nivel Fantástico En el volei Formativo Y en el volei Competencia Tanto de uno Como de otro Por primera vez En muchísimo tiempo Se da que Las categorías De volei De Unión Y de Juniors Ganaron en todas En una sola jornada Algo realmente impresionante Que nos da gusto Y placer Tener una chance De informarlo Por ejemplo El día sábado 18 de mayo La categoría sub 13 De Totora Juniors Le ganó 3 a 0 De local A regatas B de Rosario Y Unión Fútbol Club A Le ganó 3 a 0 A tiro suizo de Rosario En calidad de visitantes Esto es por la zona A3 Así que sub 13 Ganaron Juniors Y Unión A Y en la categoría Sub 13 B Unión está en la zona A4 Y le ganó 3 a 1 A Timbuense De Timbuense En condición de local Precisamente esta es la categoría Sub 13 B De la Unión Fútbol Club Que dirige Diana Truconi Que jugó como local El sábado Ante Timbuense Y ganó por 3 a 1 Así que 3 victorias Para las chicas de sub 13 Unión A Y Unión B Y también Totora Juniors Que jugó de local Ante Regatas La tira femenina De Unión Visitó a Spormen Unidos de Rosario El sábado Sexta fecha Zona A3 Ganó las 3 categorías Unión En sub 15 3 a 1 En sub 17 3 a 0 Y en sub 19 Ganó Unión 3 a 1 El domingo El domingo 19 de mayo La categoría sub 12 De Totora Juniors Jugó por la segunda fecha Y ganó De visitante en Funes Por 3 set a 1 Así que las dirigidas Por Juan Ignacio Pousa Ganaron 3 a 1 Sobre Funes En la categoría sub 12 Y la primera división De vole y de Unión Jugó de visitante El día domingo Ante Velocidad Y Resistencia De Rosario Por la tercera fecha Ganando por 3 set a 2 Así que también triunfó La primera división De vole y celeste Las chicas dirigidas Por Viti Gutiérrez Así que todas Fueron victorias En el vole y vol De Unión Y de Juniors El pasado fin de semana En la asociación De vole y de Rosario Hermoso y convocante Encuentro de escuelitas De hockey Perdón De escuelitas de básquetbol Que tuvo lugar En el gimnasio De Totora Juniors El domingo por la mañana Encuentro de escuelitas De básquetbol La presencia De Juniors De Unión Además Provincial De Satorrano Estuvo presente Esportivo de Davia Y Atlético San Genaro Y Alba Argentina De Maciel Agradecemos a las fotografías Que nos envían Los profes Tanto Mauro Bassi Como Juan Rearte Que también Permanentemente Nos informa Los niños participantes De Totora Juniors Fueron Benjamín García Lucas Bastía Ian Rodríguez Joaquín Alfaro Andrés Criolani Santino Y Juan Rojas Federico Cosi Ibrahim Mohamed Francisco Gaitán Matías Arich Tomás Galo Enzo Farinese Renzo Centinaro Francisco Geuna Ulises Claire Giovanni Pene Y Lautaro Peralta Profesor Mauro Bassi Los mencionados Pertenecen a la escuelita De básquetbol de Juniors Los chicos De la Unión Fútbol Club De la escuelita De básquetbol Celeste Fueron Santino Beltris Francisco Peralta Lucio Garnica Victorino Barrié Vicente Gatti Juan Bracalenti Juan Bompadre Mateo Gatti Augusto Angeleri Augusto Palma Astor Aguirre Galo Tamoglia Sander Contreras Y Josué Mangol Cuyo profe es Juan Pablo Reartes Ahí están las fotografías Del encuentro De escuelitas de básquetbol Que tuvo lugar El pasado domingo En el gimnasio De Totora Juniors Y el tercer encuentro Será en Unión Fútbol Club El próximo domingo 9 de junio Vamos a seguir Con el básquetbol Victoria De Rivadavia Juniors En el Dos Orillas En el básquetbol De Santa Fe El primer equipo De básquetbol De Rivadavia Juniors De Santa Fe Venció en su visita A Maccabee 96-88 Con dos puntos Del Totorense Leotaro Paglieta Fue el pasado 16 de mayo Que fue jueves Por la permanencia De la zona A1 Del torneo Dos Orillas Zona Darío Rodríguez Donde con este marcador El equipo De la capital De la provincia Logró su permanencia En la zona De arriba del torneo Así que Leotaro Paglieta Seguirá jugando En la zona A1 Para su equipo Rivadavia Juniors De Santa Fe Estuvimos allí En la cancha Del Unión Fútbol Esto tiene que ver Con la fecha Del básquetbol La número 11 De la asociación Cañadense En primera división Estamos viendo Las imágenes Del viernes pasado Unión Fútbol Club Le ganó a Cremería De Carcarañá En un muy lindo partido 81-43 Fue la victoria Celeste Del viernes pasado También ganó Totora Juniors De visitante El día domingo Anteprovincial De salto grande De salto grande 75-72 Un partido que se le complicó A Juniors Cuando tenía 18 puntos de ventaja Por sobre su rival Le ganó Solamente por 3 Además Otros resultados De la fecha Del fin de semana Al más fuerte Al más fuerte De las rosas Le ganó A Campaña 68-53 Norte de Amstron Cayó Ante esportivo De las parejas 93-86 Tenis Club Correa Le ganó 75-68 Atlético Y también Esportivo Rueda Rabia 86 Sarmiento 67 Hay unos también Imágenes Del partido De Junior Que jugó En salto grande Agradeciendo A Telesat Por supuesto Los relatos De Pizzi De Raceto El domingo Por la tarde Vi toda la transmisión Muy linda La cobertura Que hicieron los chicos Para el partido De básquetbol Entre Juniors Y Provincial Y por supuesto Cristian Fontana Estuvo el viernes En la victoria De Unión Frente a Cremería Además Unión jugó Un partido El lunes También cayendo De local Ante Deportivo Norte De Amstron Lo que tiene que ver Con un partido Pendiente Que jugó Unión También el pasado Lunes En condición De local Todo esto pasó Por supuesto En el básquetbol En primera división El pasado Fin de semana Vamos a compartir La información Del fútbol femenino Porque hubo actividad Toda la actividad Campeonato también Muy parejo Con muchas Novedades Y también Con resultados positivos Para los dos Equipos De nuestra ciudad Porque las Totorense jugaron Dos partidos Y los dos Lo empataron Y las invasoras Quedaron libres Primero Y después jugaron Y ganaron Y se clasificaron A los playoff Cuando resta solamente Una fecha Para el final Esto tuvo lugar En las parejas El fin de semana Fechas 9 y 10 De la agrupación De fútbol femenino Evita Domingo 19 de mayo En las parejas Resultados De la fecha 9 Que se jugó temprano Italeno A Superó 2 a 0 A Italeno B Las Fénix De las parejas Le ganaron 1 a 0 A Esportivo Díaz El clásico De San Genaro Fue victoria De Esportivo Ruedabia 1 a 0 Sobre Atlético Deportivo Clashon Le ganó 1 a 0 A las guerreras B De Centeno Y las Totorenses Empataron Sin goles Con las guerreras A De Centeno Quedando libre Las invasoras Totorenses La fecha Número 10 También se jugó El domingo Las Fénix De las parejas Golearon 4 a 0 A Italeno B Y se clasificaron Primeras Logrando la apertura Atlético San Genaro 0 Y Italeno A 0 Esportivo Ruedabia Le ganó 1 a 0 A las guerreras B De Centeno Las Totorenses Empataron Sin goles Con Deportivo Clashon Y las invasoras Le ganaron 2 a 0 A las guerreras A De Centeno Con goles De Silvana Zavala Y Belén Tumini Quedando libre Esportivo Díaz Posiciones A una fecha Del final De la agrupación De fútbol Femenino Evita Que se juega Cada 15 días En una sola cancha Dos fechas Se juegan Cada 15 días Las Fénix De las parejas Clasificadas Primeras Del torneo Apertura Clasificadas A las semifinales De la temporada El fútbol Femenino Es similar Al fútbol Mayor De la liga Totorense Como para que tengan Una idea Primero clasificado En la fase regular A semifinales Del año Del torneo Apertura En este caso Fueron las Fénix De las parejas Y después Están Los cuatro equipos Que deben jugar El playoff Para buscar El segundo Clasificado A las semifinales Del año Así que Las Fénix De las parejas 27 unidades Ganaron ya La apertura Y son semifinalistas De la temporada Esportivo Uruguay Se clasificó 22 puntos A Se clasificó Esportivo Uruguay A los playoff Lo mismo que Las invasoras Totorense 19 puntos Para las invasoras Clasificadas También para los playoff Ahí está El amigo Fabián Alfonso Y las planillas Porque esto se firma Planilla Hay árbitros También Hay una ambulancia Allí Todo bien organizado La agrupación De fútbol Femenino Lo que tiene que ver Con este torneo Realmente apasionante Reitero Las Fénix Ganaron el torneo Apertura 27 puntos Esportivo Llevedavia Segundo Con 22 Invasoras Tercero Con 19 Las guerreras A Cuartos Con 15 puntos Los tres últimos Mencionados Clasificados A los playoff Resta conocerse El cuarto Clasificado A los playoff Que saldrá Entre Las totorense Que tienen 13 puntos Las guerreras B Que tienen 11 Y Esportivo Díaz O Atlético San Genero Que suman 9 Así que hay 4 equipos Buscando un lugar El último Que se clasifique A los playoff Del torneo Apertura 8 puntos Para Clas Son ya eliminados 6 puntos Para Iteneno A Sierra Iteneno B Sin unidades Mirna Davies De las Fénix Goleadora Con 16 tantos La máxima goleadora Hizo 16 goles En 10 partidos Esta chica Se llama Mirna Davies Goleadora Del campeonato ¿Cómo formaron Los equipos De nuestra ciudad Las invasoras Alistaron a Yamila Sandoval Aldana Piazza Lucía Berra Araceli Barieta Tania Mendoza Belén Tumini Yamila Ponce Karen Palacios Silvana Zavala Milagros Moreno Samanta Coronel Patricia Escalada Susana Villafañe Dariana Mendoza Y Brenda López Dirigidas por Gustavo Sopa Moreno Las Totorense Formaron con Jessica Y Mireya Oroná Jorgelina Vivas Silvia Lombo Ana Villafañi Estefanía Valiori Nicole Gómez Andrea Lima Micaela Hernández Carolina Dottori Rocío Casianzuc Y Juana Leiva Dirigidas por Daniel Di Filippi Quien estuvo Acompaniéndolas El día domingo A las Totorense Que empataron Sus dos partidos Que jugaron Y las invasoras Ganaron su único Compromiso Que disputaron La última fecha La última fecha Va a ser El domingo 2 de junio En la cancha De Esportivo Correa de Davia Y las invasoras Van a jugar Con Deportivo Clas Son libres Las guerreras A la última fecha Del fútbol femenino Campeonato Apertura Se va a disputar El próximo 2 de junio La actividad Entonces De todo lo ocurrido El fin de semana En la página Deportiva Hemos tenido Por supuesto Toda la información La cobertura completa Del fútbol Del fútbol femenino Del fútbol senior Del fútbol infantil También Hemos hecho Un repaso completo Por todo lo que pasó Y también Por lo que va a suceder Porque esta noche Van a tener ustedes En el Facebook De nuestro canal Como hacemos habitualmente Toda la agenda deportiva Para que usted conozca Todo lo que va a acontecer Este fin de semana Algunas cosas Por ejemplo Volverá al rugby Después de una semana Que no tuvo actividad El rugby Los chicos De los búhos Van a recibir a Casilda Por ejemplo El fin de semana Habrá fútbol De la liga totorense El próximo domingo Junios va a recibir A esportivo Guerrano Oliveros Unión Va a visitar Al club Maciel Por la fecha 11 Totora Junios Jugará solamente Con las dos categorías Que restan Frente esportivo Díaz En sexta y quinta El día sábado En el fútbol infantil Habrá fútbol senior También Este fin de semana Habrá tenis Habrá muchísimas cosas Que vamos a estar repasando En la agenda Deportiva Esta noche En el canal Por supuesto En el Facebook Usted tendrá detallado Todo lo que va a pasar Este fin de semana En nuestra ciudad Una cobertura completa Como hacemos Semana tras semana En la pantalla De la TV local Nos estamos despidiendo Nos estamos despidiendo De todos ustedes Ya llegará también La información Como corresponde Con lo que Aconteció también En el Consejo Deliberante Esta mañana Con la sesión pública Que reproduce Por supuesto Nuestro canal En un ratito Nada más Y nosotros volveremos Con la agenda La agenda deportiva La próxima semana Dios mediante Por supuesto Pasen todos Un excelente fin de semana Y hasta entonces ¡Gracias!